Nos trasladamos ahora a Mar del Plata porque el Festival de Cine está llegando a su fin. Sí, Alejo Álvarez Herrera con toda la información. Buenas noches, Alejo. Muy buenas noches y efectivamente la edición 31 está terminando luego de nueve días de proyecciones, conciertos, talleres, clases magistrales, retrospectivas y un sinnúmero de actividades que hicieron que el foco del cine mundial estuviera precisamente en La Feliz. En este instante se está desarrollando la ceremonia de cierre que otorgará los premios a las tres secciones de competencia, la internacional con el premio mayor El Astor de Oro, la latinoamericana y la argentina. Y mañana seguirán las proyecciones de las películas destacadas y premiadas del festival. Compartimos ahora testimonios de nuestros enviados. ¿Cómo está viviendo este que es otro festival con tanta alegría de la gente encontrándose con las películas? Cada festival es un enigma que a veces sabemos resolver y a veces no. Otras veces lo resuelven las circunstancias. Creo que en este caso han dado todo bien, lo cual nos hace felices porque compartir la solidaridad de la gente de Mar del Plata, que tanto quiere al festival y tanto lo apoya. Así que les agradezco mucho y les prometo que el año siguiente vamos a estar haciendo lo mismo acá, con la misma calidad de películas que hemos hecho este año, acompañadas de un cortometraje nacional. Así que tengan la paciencia de esperar 364 días que vamos a tener de nuevo la visita de ustedes y ustedes la visita nuestra. Además hay una particularidad especial en la gente de Mar del Plata. Se ha apropiado del festival, cosa que nos enorgullece. Y cuando caminamos nos preguntan, nos inquieren, nos advierten y estamos viendo un clima de cine durante 8, 9, 10, 11 días que nos hace mucho bien. Es un alimento que nos permite seguir vivos hasta el año que viene. Quiero que me cuentes tu vivencia particular siendo ahora presidente del Instituto de Cine, con toda tu vida ligada al cine, con estos hacedores. Una noche linda, hasta Leos Baral, hasta Adrián Suárez. ¿Cómo estás viviendo este festival, el 31? Bueno, la verdad con las emociones a flor de piel, ¿no? Como decís, no es momento de hacer el balance todavía. Pero sí lo que estamos percibiendo es que fue un gran festival. Nos falta todavía el cierre, pero realmente es un gran festival. Por la gente, sin ninguna duda, que acompañó, como viene acompañando todos estos años, no es una novedad. Creo que estamos teniendo más público que los anteriores también y viene creciendo año a año. Y actividades de industria que también estamos instalando y que fue y está funcionando muy, muy bien.